Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 22 de octubre. Comenzamos. Un empleado de Drummond, identificado como Carlos Alberto Mejía, operador de pala mecánica en la mina El Descanso, falleció la mañana de este martes debido a un accidente laboral. La empresa activó los protocolos de emergencia y brindó primeros auxilios, pero Mejía perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. El pueblo yupa declaró a Drummond como vecinos no deseables en territorio ancestral en la serranía del Perijá, tras la finalización de la consulta previa. La comunidad yupa denunció que la multinacional ignoró los impactos negativos en la salud, ambiente, cultura y territorio, mostrando una actitud frívola y falta de voluntad para abordar las preocupaciones de esta población. Nos propusieron unos recursos y a la final nos dijo que no, que si queríamos recibir una cosita y nada, nosotros dijimos que no, que no, que vamos a dejar esto a manos del juez, a ver si, pues, contar con Dios y con el juez, vamos a ver qué logramos y si no seguimos insistiendo. Creo que en las últimas aclaraciones como pueblo yupa hicimos es que si no teníamos ninguna respuesta positiva a favor de nuestro pueblo, nos íbamos a tomar, digamos, por donde pasa el tren. Un hombre identificado como Cosme Mier Villanueva y conocido como Chivero, fue asesinado a tiros en su vivienda en el corregimiento de Rincón Hondo, municipio de Chiriguaná. Los atacantes le dispararon y huyeron del lugar. Les pido a las autoridades que hagan justicia con mi papá, porque él no se metía con nadie, no era ni problemático ni nada, vivía el día a día trabajando. Que el maestro Egidio viva por siempre nuestros corazones. La comunidad de Villanueva, la Guajira, rindió un sentido homenaje al legendario rey vallenato Egidio Cuadrado en la glorieta de las dinastías. Durante el evento se colocó una ofrenda floral y una cinta morada en su escultura en señal de luto. El sepelio del artista se realizará hoy en la ciudad de Bogotá. Un accidente de tránsito ocurrió en la vía cerca del municipio de San Martín, en el departamento del Cesar, cuando dos personas fallecieron de manera instantánea al colisionar la motocicleta en la que se movilizaban contra un camión tipo turbo. Rita Fernández Padilla, pionera del vallenato femenino, también tendrá su figura hiperrealista en el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. La Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Nilsson Solano Brochero, sindicado del homicidio de su primo, el ginecólogo Ricardo Rodríguez Brochero, quien falleció tras recibir un disparo mientras se encontraba en Barrancas, en la Guajira. El procesado, de profesión abogado, no aceptó los cargos de homicidio agravado con dolo eventual. Hoy, a las dos de la tarde, un juez de la República definirá la medida de aseguramiento que recibirá Solano Brochero. Un joven de 11 años fallado sin vida por su madre, con una hamaca envuelta en su cuello. El trágico incidente ocurrió en la vereda Sabanitas, Los Venaos de Valledupar. Pese a los esfuerzos de la madre por reanimarlo y trasladarlo al centro de salud, el menor llegó sin signos vitales. Los hechos, lo que me contó el tío, que él estaba en un patio que tiene y estaba haciendo para parar una casa y cuando salió para la casa, echaron a comer unos cerdos. Y entonces la mamá del muchacho estaba lavando una ropa. En zona rural de Pailitas, Cesar, en la vía La Mata-San Roque, ocurrió un trágico accidente de tránsito donde un tractocamión colisionó contra una motocicleta, causando la muerte de Leonardo José Bruces Quintero, de 44 años, oriundo de Valledupar. Según las investigaciones iniciales, el tractocamión invadió el carril contrario, lo que provocó el choque fatal. En Valledupar se realizó el primer encuentro de la Comisión Coordinadora de los Juegos para Suramericanos 2026, que contó con la presencia de veedores y miembros del Comité Paralímpico Internacional. Los Juegos se realizarán en junio de 2026. Y por lo tanto hay que preparar aquellos espacios no solamente deportivos, la parte de transporte público, la parte de hotelería. Es un desafío que parece muy grande y lo es. Un joven de 28 años con condición especial falleció ahogado tras caer desde una mula al intentar cruzar un río en San Alberto Cesar. La víctima fue identificada como Carlos Hernán Ropero Cañizares. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando, por razones aún no aclaradas, Ropero cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Un total de 80 estudiantes de 13 instituciones educativas de Valledupar se reunieron durante tres días consecutivos en el V Concurso Intercolegial de Lectura en Voz Alta, organizado por la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar a través de su biblioteca Mercedes Romero de Quintero.